Está inspirada en una canción de la película de Tommy, de The Who, en una escena que sale de Tina Turner haciendo de Acid Queen. Si no lo habéis visto, os la recomiendo. Y bueno, todo ha partido a partir de un cuadro que ya tengo en casa. Una vez cambié de casa y de pronto me encontré. A una misteriosa chica mirándome. No decía nada, solo escudriñón. Todos mis movimientos en la habitación. La chica del abrigo verde siempre estuvo allí. No tenía ojos ni boca ni nariz. Iba caminando por un fondo azul con la silueta de una luna gris. Un día de pronto apareció seme en un bar de copas a las dos o las tres. Su melena lisa de pronto se rizó. Y su abrigo verde se les abrochó. Y me dijo I am the wish queen. I am the wish queen. You can live a boy. Follow me. Levitando y verte desapareció. Se marchó flotando por el callejón. La seguí corriendo pero resbalé. Me quedé inconsciente hasta las cinco las seis. Cuando desperté ella estaba allí. Me enseñó los pechos y se echó a reír. Su borbosa cara se tiñó de rojo. Tenebrosamente se escuchó un estruendo. El oscuro cielo se rompió en mil trozos. Una granizada nos cayó de pronto. Pero aquel granizo era un poco extraño. En vez de redondo era cuadrado. Y me dijo I am the wish queen. If you can live a boy. Follow me. I am the wish queen. If you can live a boy. Follow me. Mi sangre y tu cuerpo conseguí mover. Y matado estaba de aquella mujer. Empecé también yo a levitar. Hasta un sucio ancho de esta puta ciudad. Ya sin voluntad me encontré amarrado. A una fría barra de pies y de mano. La chica del abrigo verde se vistió de cuero. Y me dijo nene. Vas a ver lo que es bueno. Me metió en la boca una horrible manguera. No se ha pillado de mi carita de pena. En el otro extremo. Adivinan lo que puso. Era un embudo de cristal de boheña. Y me dijo I am the wish queen. Y te vas a tragar una caja de dick. I am the wish queen. Te vas a tragar una caja de dick. I do. Esta es la historia de porqué quemé. Un indefensivo cuadro aparentemente. Esta es la historia de porqué. Yo ya solo bebo agua. O pitael cal. Aunque a veces, aunque a veces I am the whiskey Mr. Barman, bring to me A box of tea I am the whiskey Mr. Barman, bring me A box of tea A box of tea All right, all right, all right